Me llamo Lealine Zayn, soy jugadora del Real Murcia y juego de medio centro. Pues este es mi primer año aquí en el Murcia, ya que vengo de fuera, soy de Navarra y este es mi primer año. Pues la verdad es que estoy muy contenta de poder jugar en este equipo y en este gran club. La verdad es que la primera vuelta fue más difícil, ya que los resultados no nos acompañaron, pero sí que es cierto que esta segunda vuelta estamos demostrando que podemos estar arriba y estamos luchando por ello. Pues la verdad es que es cierto que el gol es un fallo nuestro, es una falta de concentración nuestra y salimos con mal sabor de boca porque sobre todo en los últimos minutos sí que apretamos y no tuvimos suerte de cara al gol y no entraba y nos quedamos con muy mal sabor de boca. Este siguiente partido a la ida perdimos por la mínima y estamos trabajando duro para llevar nuestros puntos aquí en casa. Pues la verdad es que sí, estaría muy bien quedar lo más arriba posible y si puede, igual este año no, pero el ascender de categorías sería un gran objetivo. Yo creo que si seguimos jugando como estamos jugando hasta ahora, vamos a sacar los tres puntos de los partidos que nos quedan fácilmente. Pues como he dicho antes, la primera vuelta no fue del todo buena, sobre todo en los primeros partidos y sí que es cierto que desde enero, desde que empezó el año, hemos ido hacia arriba y se nota mucho en el campo que ya hemos cambiado la actitud y jugamos mucho más y se nota a la hora de conseguir los puntos. ¡Gracias!